Lo más importante, ¿qué se espera de Elsa en los próximos días? Nos vamos directamente con Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología, con más de esta trayectoria de Elsa. Adelante, Albert, cuéntanos. Pues vamos a ello, Borja, porque Elsa nos dará mucho de qué hablar todavía durante lo que nos queda de semana. Acá tenemos el momento en que tocaba tierra, 11 de la mañana hora de la costa este, en Stein Hatch, en el condado Taylor. Hay un récord, he encontrado un récord de Elsa, y es que ha sido el primer huracán que vemos en el Golfo de México entre el 1 y el 15 de junio, desde Denise, en 2005. Así que ha sido la única cosa excepcional que ha hecho este sistema. Ahora lo tenemos con vientos en las 65 millas por hora, ya en tierra, la mayor parte de la actividad. De hecho, está lloviendo bastante en el norte de la Florida, en Cross City 30 millas por hora, en Gainesville 40 millas por hora, esas ráfagas de viento, y como vemos, seguirá lloviendo en esa área. Además, esas bandas de lluvia pueden generar algún que otro tornado. Y fijaros, a 300 millas, eso es increíble, a 300 millas, hay esa banda más externa que sigue dejando mucha lluvia en Fort Myers. Y eso va a seguir durante lo que nos queda de día, con acumulados increíbles. Hemos visto más de 10 pulgadas entre Sarasota y Fort Myers. Y va a seguir lloviendo, lo que puede provocar más inundaciones. ¿Qué hará Elsa? De aquí a que termine el día, se mueve hacia Georgia, con vientos fuertes todavía en Sabana, 40 millas por hora. Luego se desplazará hacia Carolina del Sur, Carolina del Norte, como sistema extratropical, lo que nos dejará lluvia, y por eso se mantienen esas vigilancias todavía durante los próximos dos días. Carolina y Borja.